Bueno, como veis, pozas de escándalo, gente, para bañarse por aquí. Y como veis, en esta, pleno agosto, con un puente romano aquí guapísimo, y pocita 100% sola. Ahora vamos a ir a las piscinas de arriba, que son un poco más grandes, y vais a ver que ahí sí que hay gente y posiblemente esté a tope. Ahora en agosto se llena mucho de gente. El Moati Rocos. Cuidado que viene, cuidao que viene, gente, que viene. El ataque era inminente. Bueno, pues ya vamos a empezar a comer. De primero... Bueno, yo de hecho estoy comiendo ya. Sí, Jesús ya se ha puesto a comer directamente. Yo ni me he esperado. Mirad, ensaladilla rica, rica. Mirad, gente. Aquí, vaya donde vayas, poza tras poza tras poza. Parecen pequeñitas, pero algunas son más grandes de lo que parece. Ahí, por ejemplo, se ve tan cristalina que parece que no cubre, pero ahí te cubre hasta más de la cintura, ¿eh? Pasa que estamos aquí arriba y no se nota la distancia, pero ahí te cubre más de la cintura. Y así todas las pocillas que hay por aquí. Vamos a enseñaros alguna más que hay por ahí arriba, que están chulas. Lo suyo es que para subir hasta aquí arriba, como podéis apreciar, no hay casi árboles. Lo suyo es venirse por la mañana muy, muy prontito, o si no por la tarde, que ya estéis bajando el sol, porque si no aquí te torras. O estás en las puertas principales por la tarde o por la mañana, que hay más arbolito y hay más sombra, y luego te subes para acá, o si no aquí es complicado de poder estar. Aquí te vamos a subir a una de por aquí que conocemos muy bien, de hace ya muchos años. Os la vamos a enseñar y a lo mejor os damos un chapuzón, pero nos vamos a bajar rapidito porque eso, porque ahí hace demasiado calor. Veis, el agua va a estar tan cristalina que no parece la profundidad que tiene, pero mira, al lado green ya la cubrió más de la mitad. Y es verdad que este año te va a bajar mucho el agua, porque si no, por aquí es que suele llegar. He fijado lo cristalina que está. Me parece que está fría, pero ¿qué va? Te metes y la verdad es que se agradece un montón esta temperatura. Comparado con lo que hay afuera, comparado con lo que hay afuera, está super abustido. pues vamos a abrirnos, y vamos a ir a la siguiente poza, que aquí vemos el campo. mucho tiempo fuera del agua, de torras. No sé si vais a poder verla desde ahí, pero está ahí, tranquila, en su techo. Vamos a ver si la vemos gente. A ver si da tiempo que la veáis, sin que se vaya. Ya la podéis ver ahí, un poquillo. Voy a acercarme un poco más. A ver si ya no se va. Tiene ahí una raya en toda la cabeza. Ya verás como salte de un momento a otro, gente. Está ahí, quieta, quieta, eh. Mira la plana, la tenéis. Mira, qué bonita. Lo más más que es posible, gente. Le estoy viendo hasta los poros a la rana. Ostras, no se mueve. A lo mejor si acerco el dedo. Ahí está mi dedo. Aquí. ¡Ey! Ha saltado. Ahí ya sí. Ha visto un dedo. Ha dicho... ¡No! ¡Mirad lo que me ha pasado! Pero las cámaras ha salvado. Madre mía, estamos a punto. Llego a ser yo y ya estáis bajo el agua. ¡Ostras! Madre mía. Habéis podido ver debajo del agua. Bueno. Pues ya estáis. Pues ya me he bañado, gente. Vamos a enseñar la potencia muscular de este bicho. ¿Qué? Mira que está súper cerca. Están viendo hasta los poros, eh. Pues ya está, gente. Al calor y al mal tiempo de sol. Buena cara. Pues ya que estoy... Me he pegado un baño. Pues me voy a bañar con vosotros. ¿Os venís o qué? Venga, un baño. Así os refrescáis que está haciendo mucho calor. ¡Hala! Con camiseta y todo. ¡Está por culo, gente! Y a ver a dónde va a ir. Está gritado. Vamos para allá. Ya que me he caído, pues a todos por sacos. De perdidos al río, ¿qué? No venga alguien ahora. Va a decir que hace ese psicópata con camiseta dentro del agua, ¿eh? ¡Ostras! Bueno, por lo menos la vuelta va a ser fresquita. Con el polo. ¡Joder! Se me marca un pezón. ¡Qué! Bueno, gente. Vamos para la siguiente. Que aquí no hay ni un árbol y pega al sol, ¿eh? Pero mirad qué cristalina está. Está increíble el agua. Esto... Porque aquí ya hay muchos metros desde arriba, desde los manantieres donde sale. Si no, se podría hasta beber. Este agua súper cristalina. Muy buena de la montaña, de la Sierra de Gredos. Así que nada. Vamos para allá. Vamos para la siguiente poza. Bueno, gente, pues ya nos hemos dado un buen bañito en esa poza de ahí. Nos hemos refrescado un poquillo. La verdad que el agua está buenísima. Así que nada. Vamos a seguir un poco para arriba, que hay otras pozas chulas también. Y vamos a ir por en medio de toda esta selva, que están los helechos que parece esto el Amazonas. Mirad cómo han crecido de altos. Así que nada. Más de bajitos, pero son de mi tamaño, ¿eh? Sí, sí, mira. Son de la misma altura, más o menos. Así que nada. Mirad qué sitios. Espectacular. Pues vamos al lío. Vamos para la selva. Aquí con lo único que hay que tener cuidado en la montaña es con los escorpiones y la víbora, que aquí en la Sierra de Gredos hay víbora. Es raro que baje tanto. Baje tan abajo. Aquí todavía no estamos en la parte alta de la sierra. Y eso es raro. Normalmente están allá arriba. Las cumbres es por donde se encuentra más la víbora. Que baje aquí abajo, tan abajo, es raro. En esta zona de estas pozas es raro que baje la víbora. Pero el escorpión, sí. Al final el escorpión, bueno, está en toda la península. Y esto, pues, campo, sierra. Aquí hay otra pocilla. Y al final, subiendo las gargantas para arriba, todas las gargantas de aquí, la Sierra de Gredos, te vas encontrando pozas. Pero vamos a salir a una que hay ahí arriba, que está bastante chula. Para que la veáis. Bueno, a la Ogrín se ve que le gusta ir por lo difícil. Yo voy a ir por el camino, ¿vale, gente? Camino hecho, tranquilamente. Pues nada, sigue complicándote más la vida. Por aquí, en la Sierra de Gredos, dicen que hay un tesoro. Algún día os contaré esa historia. No soy yo. No soy yo el creído. Es un tesoro no tan valioso como yo, pero... A ver, el acceso a esa poza no es de lo más sencillo que te puedas encontrar. Está ahí adelante la pocilla ya. Ya se ve un poquillo ahí. Pero bueno... Tampoco es para tanto, gente. No es para tanto, hombre. Vamos para allá, coño. Está más grande, ¿eh, el arbolito? El único arbolito que hay por la zona. Este que crezca, que tiene que quedar bien de sombra. A esta poza. No es para tanto, gente. No es para tanto, gente. Bueno gente, hasta aquí la rutilla de hoy Esperemos que os haya gustado todas las cosas que hemos ido viendo en el día de hoy Por cierto, si habéis llegado nuevos a este vídeo y os gusta todo este mundillo El tema de las pozas, las rutas, la montaña y tal Tenemos más vídeos en el canal que si os gustaría verlo Os dejaré por aquí arriba en una esquinita un enlace del anterior que hicimos Así que nada, espero que os haya gustado de ser así No olvidaros darle un me gusta y darle a suscribirse para así estar pendientes de las próximas rutas O otras cosillas que vayamos haciendo en nuestro día a día Así que nada, os deseamos que paséis un feliz día, un feliz verano Y unas felices vacaciones los que estéis en vacaciones Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!